Hace unos días visité el árbol del tule en Oaxaca. Fue una experiencia muy agradable. Lo consideran el árbol más grande y ancho del mundo. Me tocó un poco de llovizna. Eran por ahí de las 11 de la mañana. Ojo con estos datos. 636.107 toneladas de peso. Es realmente impresionante. Cuando anden en Oaxaca, tienen que visitarlo. Miren el grosor, el tronco. Se necesitan miles de litros de agua para mantenerlo con vida. Está a un lado de la iglesia. Hay un tour que te da una niña o un niño, donde reflejan diversos personajes o rostros a la imaginación en el tronco. Ahí está la pequeñita con unos turistas. Con un billete o unos pesos se queda muy, pero muy contenta. Impresionante el árbol del tule en Oaxaca. Tiene también a su hijo y una fuente de los deseos, donde tienes que aventar una moneda y atinarle. Nos vemos en una próxima árbol del tule en Oaxaca, México.